en algún momento de tu vida tuviste un vértigo el vértigo paroxístico primario que todo te da vueltas alrededor o tal vez directamente empezaste a tener mareos inestabilidad sensación de espesor mental a veces el primer episodio de vértigo luego conduce a esta sensación crónica de mareo pues bueno la buena noticia es que esto se puede curar y se puede curar entendiendo que en muchas ocasiones tiene un origen emocional soy roberto junquera y este es un nuevo vídeo para fish online tanto si estás sufriendo actualmente de vértigos o mareos y quieres obtener herramientas para resolverlos como si eres profesional y quieres alcanzar mejores resultados en tus tratamientos tenemos un curso gratuito para ti puedes encontrar los enlaces en la descripción y si este problema aunque normalmente te habrán contado que fundamentalmente es un problema en el oído un problema de a veces pudo haber una infección pero seguramente tú no has tenido pudo haber un tapón pero en tu caso seguramente no lo tuviste te habrán contado que también puede ser por cristalitos en el oído por arenillas como calcificaciones que irritan terminaciones nerviosas que alteran la percepción del cerebro de en cuanto a la posición del espacio de nuestro cuerpo estos llaman los otolitos estos son cristalitos en el oído llamados otolitos bueno pues esta pues una causa de vértigo paroxístico primario y de mareo en estabilidad pero en muchísimas ocasiones el problema es de origen cervical y este problema cervical que es un problema al fin al cabo de tensión muscular constante e involuntaria en la zona de la nuca también la zona de las de terrestres cervicales especialmente el lado izquierdo vale con una sensación a veces de tortículos de o de dificultad en llegar al final del giro hacia el lado izquierdo vale todo esto el problema cervical con mucha frecuencia tiene un origen emocional te lo explico un poco en este en este esquema vale porque este problema emocional suele ser la amargura el disgusto bien sea por un problema concreto un divorcio un fallecimiento a veces el problema la emoción surge y altera un órgano con la vesícula biliar tiempo después del problema cuando ya parece que ha pasado y nos relajamos pero no hemos digerido bien ese acontecimiento el problema se exterioriza se empieza a somatizar eso tiempo más tarde tal vez cuando estamos mejor a veces el programa puede ser muy antiguo puede alguna situación en la infancia que en la etapa más adulta precisamente la mejor etapa de tu vida donde estás más feliz hay algo que no se ha solucionado y empieza a expresarse y a somatizarse como te digo meses más tarde o veces años cuanto más antiguo sea el problema y más tiempo haya estado aguardado peor este tipo de emoción amargura afecta al funcionamiento de la vesícula biliar esto es un concepto de medicina oriental la medicina oriental siempre ha explicado muy bien como las emociones afectan a nuestro organismo como el estrés afecta a nuestro organismo cualquier vísceras se puede ver afectada por estrés y luego por una emoción concreta por el miedo afecta el riñón desesperanza la vejiga veremos por eso como a veces los perros cuando tienen miedo se orinan aflojan los esfínteres porque cada emoción afecta un órgano y cada órgano tiene un reflejo en ciertas zonas de la espalda cuando hay una afección por ejemplo una úlcera de estómago al paciente le puedo en la boca del estómago y duele directamente la zona dorsal cuando un paciente una persona pueda tener una déficit sanguíneo en el corazón una gina de pecho que se llama que es el aviso de un infarto a veces previamente el infarto nos avisa a través de dolores por ejemplo el brazo izquierdo eso es de sonar a la verdad dolor de la axila que se estén hacia el brazo a veces este dolor comienza en la zona infraclavicular izquierda o supraclavicular zona del cuello realmente el corazón lo que hace en primer lugar es bloquear una vértebra la segunda sobre todo segunda vértebra dorsal y de ahí es donde parten todos estos dolores vale bueno pues el corazón da este reflejo la vesícula biliar da un reflejo en la columna cervical fundamentalmente provocando tensión constante en los músculos de la nuca lo cual bloquea el funcionamiento de las dos primeras vértebras cervicales todo esto va acompañado a veces con síntomas del resto de la columna cervical pesadecen los hombros como te he dicho antes sobre todo dolor en el lado izquierdo y pinzamiento o bloqueo en rotación izquierda que incluso a veces puede provocar hernias discales pero este bloqueo en las dos primeras cervicales va a alterar el riego sanguíneo hacia el dos órganos del equilibrio el oído interno y el cerebelo este déficit de riego sanguíneo es la que va a hacer que estos órganos no funcionen perfectamente y empezar a estos síntomas de vértigo en el caso del oído o de mareo inestabilidad espesor mental borrachera en el caso del cerebelo este riego como digo viene de esta zona cervical personas arterias vertebrales izquierda y derecha cuando hay un bloqueo en estas vértebras esta es el atlas la primera vertebral cervical c1 que viene aquí en la imagen c2 es la segunda vertebral cervical laxis cuando hay un bloqueo es decir una pérdida de congruencia donde normalmente el atlas está rotado hacia la derecha y el sobreestiramiento que estoy exagerando vale para que lo veáis pero se produce un sutil irritación y sobreestiramiento de la arteria vertebral izquierda lo cual dificulta el riego y la presión arterial en esta zona que se llama el polígono de wills donde se unen las dos arterias vertebrales y de ahí sale el riego al oído o al cerebelo luego es un problema vascular pero que en el fondo tiene un origen vertebral y a su vez tiene un origen en la musculatura de la nuca que a su vez tiene un origen en la alteración de la vesícula biliar que a su vez tiene un origen emocional no solamente un origen emocional que la amargura el gusto puede haber otras situaciones que alteran la vesícula biliar como son el estrés el estrés fundamentalmente una persona nerviosa sobre todo si es introvertida ese estrés se canaliza a través de la vesícula alterará primero el sistema nervioso de la vesícula claro la vesícula es un órgano digestivo y puede dar también síntomas digestivos como digestión pesada lo que se llama dispepsia funcional sensación de náuseas de ascos de gestión lenta pero la vesícula da también reflejos en la espalda entonces el estrés en ese tipo de personalidad canaliza frecuentemente a la vesícula es un estrés muy mantenido el tiempo unimos ese estrés a una situación que ha habido por ejemplo de amargura disgusto mal digerida pues ya tenemos el problema también será con frecuencia en personas con un carácter que viven muy alerta de todo siempre como esperando un peligro están en una constante situación de excitación eso es algo interno independientemente que haya estrés de fuera o no si se juntan las dos cosas pues evidentemente mucho peor muchas veces este carácter de quererlo tenerlo todo controlado viene como consecuencia de una persona insegura miedosa y esto a veces viene de la infancia y esto habría que tratarlo y habría que abordarlo desde un punto de vista psicoterapéutico pero son dos y los problemas vienen más de la edad adulta un disgusto un fallecimiento por ejemplo con un añadido de estrés también todo puede verse potenciado por una mala alimentación por ejemplo este es consumo de cacao y de café especialmente todo esto conforma un cóctel que acaba alterando la vesícula y produciendo todos estos problemas esto es frecuentísimo este esquema que te estoy explicando de origen emocional lo dirigen del sistema nervioso que da todos estos problemas y acaba el mareo mareo crónico si el problema no es puntual sino que se queda atascado en tu sistema nervioso es como uno no digiere una situación toda la consecuencia de alteraciones se mantiene el tiempo y el problema se cronifica por mucho que te den medicaciones para el sistema nervioso lo que hacen es apagarte un poco pero no solucionan el problema da igual que te den ansiolíticos que relajantes musculares o medicamentos que a veces dan específicos para estos problemas de mareos como son el ser o el sibelium o el dogmatil el dogmatil si es eficaz para esa fase aguda de vértigo porque el dogmatil es un antipsicótico muy potente un antipsicótico que ya no se usa en psiquiatría se usa prácticamente sólo para estos problemas de vértigo no se usa porque entre otras cosas es muy tóxico por eso no se puede usar más que unas pocas veces pero sólo hacen más que parcha el problema incluso contribuyen a que se cronifique porque la medida que no atacan las causas las consecuencias se tienden a perpetuar es un problema la buena noticia es que es un problema que tiene solución si la abordamos de una forma integral entendiendo sus orígenes y atacándolos intentando favorecer el funcionamiento de la vesícula biliar siempre hay una correcta alimentación que hacer tratamientos de plantas medicinales el ejercicio físico estiramientos terapia manual hecha por un buen terapeuta manual que sepa orientarlo desde el inicio no sólo tratar las consecuencias en el cuello sino tratarlo desde el inicio desbloqueando las vértebras oportunas etcétera etcétera es un programa que tengo diseñado para el tratamiento de vértigo mareo y que se ha ido fraguando los últimos 25 años ha tratado centenares de casos y tengo un problema diseñado muy influenciado por la medicina oriental eso sí pero es un programa holístico que tiene los resultados excepcionales si quieres saber más sobre todo este programa de tratamiento de vértigo y mareo de origen cervical te dejo un link un enlace a una conferencia gratuita a una masterclass donde te especifica un poco en qué consiste este tratamiento y como estoy seguro que puede ayudarte que va a ser un antes y un después en la solución de este problema tan molesto y que a veces uno pierde la esperanza de que se pueda curar y en absoluto es un problema que se cura en una gran mayoría de los casos por tanto te aconsejo que nos veamos en esa masterclass te presento a nuestro nuevo libro comprendiendo tu dolor una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos fit concept veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes además está enriquecido con tres láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro encuéntralo en fit concept puntocom y en formato digital en amazon kindle y en españa también en el corte inglés fnac casa del libro o en tu librería más cercana y y